Muy buenas a todos y a todas, perritos y perritas, ¿cómo han estado? Espero que bien. Bueno, en el episodio anterior nos quedamos... bueno, antes que nada, en el episodio anterior tuve que cortar bastante de manera brusca, por el hecho de que tuve algunas cosas que hacer y pues tuve que cortar por eso. Como sea, en el episodio anterior nos quedamos en que Banyan, si no recuerdo mal el nombre, nos fue a atacar aquí a la posada, no en esta, la posada, ahí donde dice In, ahí. Ahí nos fueron a atacar y de hecho tú te pareces mucho a Banyan, al norte de aquí que es el castillo de Damsia. Haciendo del rey que gobierna todo este reino. He oído que el príncipe tiene una voz exquisita, además de ser bastante popular con las damas. Eh, eh. ¿Tú qué me dices? Si vas a viajar con esa niña en tu grupo, te sugiero que la sitúes en la fila de atrás en combate. Es cierto, la fila de atrás y la fila de adelante. Eh, vamos aquí, orden. Como ven, ahorita ambos... Ambos... Ambos dos están en la fila de adelante. Rydia es la invocadora, la cual seguimos en el episodio anterior. Después de que Banyan nos fuera a atacar a la posada y nosotros la defendiéramos. Rydia se ha decidido confiar en nosotros. ¿En serio? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, ahorita ambos están en la fila de atrás. En la fila de atrás, los ataques que nosotros hagamos a los enemigos, hacen la mitad de daño. Pero también nosotros recibimos la mitad de daño. Y yo solo quiero poner a... ¿Por qué no me dejas? Condición de equipamiento, magia, orden fila. Déjame ponerlo delante. ¿Qué? Ah, así sí me dejas. Ah, fíjate tú. No sabía esto aparecer. Va una fila de adelante, una fila de atrás, una fila de adelante, una fila de atrás, una fila de adelante y así. Bueno, ahora Rydia le hacen la mitad de daño. Y es nivel 1. Joder, a ver, vamos a ver qué tienes tú. Magia blanca, no tienes nada. Magia negra, no tienes nada. Invocar, tienes un chocobo. ¿Y dónde está el gigante que me invocaste la antes anterior? Maldita sea. ¿Y el gigante, hija de tú? Bueno, da igual. Vamos a ir a Lynn, que al parecer aquí es donde venden los objetos. No he hecho nada desde el episodio anterior, anciana, quítese, quítese de nuevo, quítese, 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 déjeme, ya está. No. En el episodio anterior, bueno, después del episodio anterior no he comprado nada, así que 20 de estos, unas 5 colas de fénix. Aguja dorada, la aguja coronaleado de petrificación, un beso de doncella, colirios, unos cuantos colirios, 14 colirios, y un antídoto. No tiene suficiente que... Ah, sí, es cierto, ¿no? Joder, no había fijado. ¿Cómo será? Antes de seguir, permítanme, tengo que cortar un momento. Y estamos de vuelta. Se me había olvidado poner el temporizador. Ahora sí, vamos a seguir viendo qué más hay por aquí. Espera. Diablos, me quedé sin dinero, ahora no puedo comprar nada. Apaga tu set con el ponche, caipo. 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 Soy un erudito ambulante y me gustaría poder visitar Fabul, al este de Damsian, para poder estudiar sus costumbres. Pero un vieja, al es en la cueva fluvial, no me quiere dejar pasar. Ok, cueva fluvial, al este de Damsian se encuentra la cueva de Antoleon, que está llena de tesores. Es una pena que solo pueda entrar la familia real. Ay, amigo, es que tú no sabes que yo voy para allá. Vaya, te damos visita. Últimamente nadie se pasa por aquí por culpa de los monstruos. Y, ¿me sirves algo? No, no, no. De rato. Gracias, gracias. Vamos a seguir viendo qué más hay por aquí, por el pueblo. Quizás este sea un capítulo bastante más tranquilón, por el hecho de que vamos a estar hablando un poco con la gente, tratando de recolectar dinero para comprar. ¡Maldita sea, niño! ¡Ah! ¡Tengo que hablar contigo! ¿No ves que soy niño? ¡Tengo dulces! La cueva fluvial se encuentra en el noroeste de aquí, pero es demasiado peligrosa. Se han visto ocho culebras acuáticas. Ok. Gracias. Señora, señora, señora. Ana se enamoró locamente de un hombre, pero el sabio Tela no lo aprobaba. Así que se escaparon. ¿Y quién es esa tal Ana? No me conozco a una Ana que hace galletas con jugos de amor. Esto es Kaipo, el oasis del desierto de Damcian. Ah, ok. Joder, esto no entra. He oído que una chica varoniana se desmayó delante de las puertas del pueblo y que se la llevaron a casa. De alguien para que se recuperara. Entonces, varoniana, ¿eh? ¿Será nuestra rosa el pene? Vamos a hacer unas cuantas batallas para recolectar dinero. Así que mientras yo trato de recolectar dinero... Joder, le quedan un montón. Bueno, antes que... Antes de nada, vamos a ver qué tal son las invocajeras. Joder, me van a matar a Ridia. Me mataron a Ridia. Ok, antes de que sigamos... Vamos a ver la invocación. Ok. Joder, Ridia. Y yo que te jure que no te iban a hacer daño. Una cola de fénix. Hijo de tu... Hijo de tu... Ah. En serio. Otra vez cola de fénix. Tengo más una cola de fénix. Invocar, Chocobo. No le hiciste nada. Patada, Chocobo. 106. Joder. Ridia ha subido de nivel. Genial. Ha aprendido hielo. Ridia ha subido de nivel. Joder, ha subido dos niveles. Y ha aprendido cura. Es todo, Ridia. Ah, es la primera vez que veo en un Final Fantasy que un personaje sube dos niveles seguidos. Nunca me había pasado. Bueno, ya hemos visto su invocación. Ya hemos visto cómo sube de nivel. Objetos. Colirio. Ya está. Y ahora tenemos a quien nos cure. Ahora solo vamos a la pestaña de magia. Seleccionamos a Ridia. Magia blanca. Cura. Y te curas tú mismo. Y se me fue el PM ahí. Sí. Muy justo. Oye, sí. 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 Bueno, voy a parar un poco por aquí en lo que junto dinero para comprar armas y armaduras en este pueblecito. Así que... Un momento volvemos. Hola a todos de nuevo. Pues ya hemos vuelto. Y la verdad es que... He estado revisando la tienda. Solo pude comprar una de las cosas. Más que nada por el hecho de que todo lo demás es peor para Ridia. Y no hay nada que me vendan para Cecil. Lo único que compramos es una varita nueva. Bueno, una vara es un cetro. Ahí se ve. Sí, recordaba antes era una vara con una pelota encima. Ahora es una vara curvada. También Ridia ha subido un nivel, creo. O dos niveles. Y ha aprendido... El hechizo vista. Ahora el mapa apunto. Y la magia negra... Aprendió Electro. Que es la magia de rayos. Y vamos a ver. Vamos a seguir hacia el norte. Está el reino ese del castillo de Dismicia. Dismicia. Y un camión pasando. Sí, muchas gracias camión. Sí, tú, 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 sí. Ok, parece como si hubiera pasado un convoy de camiones. Lo que pasa por no tener un cuarto estable en el que grabar. Bueno, vamos a buscar ese... Ese dichoso fodder. Una poción. Usa una poción en Ridia. Ya me la matan a la pobre. Y fallas. Que por si hace una asquerosidad de daño. Ridia ha subido de nivel. Y no ha aprendido nada esta vez. Al norte hay un castillo. Yo no he visto ningún castillo. Solo está el mar con piedrecitas. No. No quiero tener que captar más. O sea, referían aquí al norte. Aquí, aquí adentro de... Aquí adentro del pueblo. No, no quería entrar. Sal. Eso. No parece que sea aquí. Me gustaría ir a Tamsian para ser bailarina. Pero la cueva fluvial está llena de monstruos. A pesar de todo, sigo entrenando. Mira cómo me muevo. Ok. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Yo no me puedo meter al agua. No. Creo que me hundiría con la armadura que te hago puesta. Joder, no me esperaba eso Aquí Encontramos a una chica varoniana Inconsciente a las afueras del pueblo La pobre ha contraído la fiebra Ardida No hace más que repetir el nombre Cecil, una y otra vez Se arrózame el pene ¡Rosa! Cecil, ten cuidado ¿Qué diablos? Tú dime Para guardar la fiebra ardida Debes encontrar una joya poco común El rubí del desierto Solo se puede encontrar en la cueva del Antolio Pues Ya sabemos cuál es nuestra misión Hacer que Rosa se sienta mejor Rosa En el pene Así que vamos por esa Por ese rubí Y más que nada encontrar la cueva Porque no he visto yo nada De cueva Ni Ni nada De aquí queda Castillo de Damsin Ya lo habíamos leído Una motocicleta A todo lo que da Perfecto Perfecto Veamos Dónde podría estar la cueva Adelanto León Más batallas Por ahora Por ahora los enemigos Son bastante fáciles La verdad es que es un poco molesto Que se mantengan así Más que nada Porque Le quita un poco de dificultad Al juego Vamos Vamos Atacando Y 22 Guil 123 Experiencia Vamos a ver Joder Una emboscada Ellos atacan primero Entonces Mientras no me pongan En el estado Ceguera Todo está bien Joder Tienes que fallar No falles tanto Sabes Tú Haces una Mierda De daño Rydia Y Con el perdón De la palabra Creo que ya he dicho malas palabras En este En este episodio De por si quitas Nada Como para que estés fallando Rydia Bueno 8 8 puntos 72 Que compara De por si quita la mitad Así que Debería ser 16 En la fila de enfrente Rydia Subido de nivel Aprendido Alto Vamos a ver Si era el Que ralentizaba O simplemente Magia blanca Alto Causa el estado Parálisis Así Los detiene Completamente ¿Será aquí? Este la Polilla Joder Con las batallas Creo que Voy a volver a cortar En lo que encuentro En lo que encuentro La cueva Del Antoleón Así que Nos vemos En cuanto encuentre Esa Esa cosa Nuevamente Nos vemos Aquí Estamos Enfrente De la cueva Del Antoleón Realmente No me tarda En nada Y vamos a ver Que hay Vía fluvial Joder Joder Estos Parecen Tochos La verdad No se Ni para Que corto Así que Simplemente Vamos a ver Un poquito La cueva A ver Que nos Ofrecen Porque Dentro De unos Momentos Voy a tener Que cortar Definitivamente Ahora si Ya lo dejaríamos En el siguiente Episodio Joder Y ahora Se ocupó El maldito Beso De don Se Ya Ya se Es uno De esta No Rana No Maldita Sea Y no Tengo Nada Que No puedo Invocar Ni hacer Magia Ni Uno De daño Es Que Es Para Matarse De esto Joder Aquí Vamos a Estar La Vida Mátalas Eso Ya Está Un Dos Ciento Treinta Tres Sigue Siendo Una Rana Si Rydia Sigue Siendo Una Rana Veamos Por Ese Cofre Una Poción Y Un Beso Don Se Objetos El Beso Don Se Ya Nos Cura El Estado Rana Ya Está Y Teníamos Un Ether No Lo Había Visto Que Nos Devuelve PM Puntos Mágicos Magia Bueno Yo Creo Que Lo Vamos A dejar Por Aquí Por El Día De Hoy Aquí 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 En La Cueva De La Antoleón O La Vía Fluvial Algo Así No No Lo Recuerdo Soy malo Con Los Nombres Bueno Como sea Lo dejamos Por Aquí Espero Que Tengan Un Gran Día Y Nos Vemos Adiós Día 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 ¡Gracias!